Me llamo Graciela Arrieta, junto a mi grupo pertenecemos a la UGL Quinta de Bahía Blanca. Pertenezco a la UGL de la Ciudad de Azul. Vinimos con el coro Las Voces del Caldén. Venimos a participar a Tecnópolis con un carnavalito y un candombe. Y venimos a Tecnópolis a cantar el miércoles. A cantar y a compartir con otros grupos. El miércoles te espero en Tecnópolis. Los esperamos el miércoles en Tecnópolis. Te espero el miércoles en Tecnópolis. Vení a vernos. Tecnópolis a cantar el miércoles en Tecnópolis. Tecnópolis a cantar el miércoles en Tecnópolis. Gracias.